Como lo dije en el discurso, es una iniciativa del Poder Ejecutivo, del doctor Gerardo Zamora, y sobre todo respondiendo a los retos de este tiempo, se creó este observatorio, el primer observatorio motivado de los organismos de Estado. En general suele haber observatorios de organismos privados, universidades o alguna ONG, pero así, propiamente de un Estado provincial o nacional como tal, observatorio, el primero. Absolutamente, si esto nos aborda en una red de interdisciplinaridad, de intergestión institucional, evidentemente que sí, y también en una mirada intradisciplinar, como lo decía ahí, o sea, la trata de personas tiene que ver con dinamismos económicos, tiene que ver con dinamismos sociales, tiene que ver con opciones políticas, entonces me parece que no tomarlo en esas dimensiones tan múltiples y tan complejas es pecar de ingenuidad o de folclorismo, nada más. Este observatorio pretende ser eso, una cosa profunda, que acompañe, articulado y mancomuneado, no solamente con otras instituciones, sino con todos aquellos que sentimos que es un desafío para la provincia, fundamentalmente. Es muy interesante como ella desde su gestión, desde su tiempo, fue poco a poco cambiando los imaginarios de su entonces, el tema del saconazgo, de la normalidad de tener esclavos, esclavas, de venta de esclavos, justamente, cambios, ventas, trueques, todo eso, todo eso lo fue cambiando. Entonces, bueno, esa inspiración es fuerte y yo particularmente creo, y en eso también lo hemos charlado con el gobernador, creo que es un desafío no solamente religioso para Santiago de tenerla, sino también es un desafío político, porque ella estuvo en esto, ustedes saben que la mayor parte de los congresistas de mayo y de la junta de mayo hicieron ejercicios ignacianos con la mamantula, todos ellos, de hecho, que la influencia fue tan grande que la bandera argentina tiene el escudo jesuístico, es por esta influencia de mamantula para decir, simplemente una anécdota para decir cuánto tuvo de religiosa y cuánto tuvo de mirada política de Estado.